Yo soy de acá, lo primero que te quiero preguntar es que es Ford para vos. Lo más grande que hay, el T sobre todo. ¿Sí? Sí. ¿No te enojas si ves el chaleco que tengo puesto? Mirá. No, vergonía, chico, bolero. Pero no te enojes conmigo, pero no te enojes conmigo. Somos primos o no. Bueno, definime la pasión Ford. Y la verdad que hay que ponerle mucha gana, mucha garra, pero una vez que ya te subís, que ya te subís, es lo más grande que hay en la tierra. Y... se te acaban todos los problemas. Bueno, bienvenidos a Carlos Paz, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias. No, no te mato. No. Bueno, turistas por acá, ¿de dónde son? De Bolivia. No, somos Carlos Paz. Ah, listo, te veía que era conocido. Bueno, saludos a Miguel Otaviano, cuando lo veas.